Música El jueves 18 de agosto en la sala del Consejo Superior se desarrolló el taller Cinemática Aprender sobre la física del movimiento utilizando GeoGebra y otras TIC que se enmarca dentro del programa la Universidad de la Escuela Secundaria para la mejora de la enseñanza de ciencias exactas y naturales Este proyecto se inició hace 3 años y desde entonces venimos trabajando en este sentido Está dirigido en principio a docentes de las escuelas secundarias de la región pero también a docentes y alumnos de la Universidad Nacional de Toroja Brecha Bueno, la idea era mostrar algunas aplicaciones del programa GeoGebra que es un programa que se diseñó para la enseñanza de la matemática y que se encontraron después aplicaciones en otras disciplinas como por ejemplo la física Es un software que es muy sencillo de usar, muy intuitivo, por eso suele sentar bien en las clases Bueno, en particular estamos tratando el tema de cinemática hoy y dentro de dos semanas va a venir otro grupo del equipo también del Instituto de la Plata a tratar otros temas de la física porque es un software que es muy versátil y que se puede aplicar en multiplicidad de situaciones Así que bueno, la idea es mostrar las diversas posibilidades para que después cada docente pueda ver qué le sirve, qué no le sirve Este curso fue organizado por el Instituto de Ingeniería y Agronomía y la Unidad de Vinculación Educativa del Centro de Política y Territorio de nuestra Universidad ¡Gracias!